Fuerza de presentación, atención, ven! Señor, el Padre del Espíritu Santo, la historia de nuestra patria está formada por acontecimientos de los cuales fueron actores hombres que hasta hoy han llegado y seguirán las generaciones futuras familiares por cuantos, sin excepción, nos guiaron cualidades espirituales y morales que son señeras para la educación de las generaciones posteriores. Arturo Pratt es el ejemplo de nuestra armada y tanto lo es que rebasó los límites de la institución y hoy día es una de las más insignes figuras de la patria, no habiendo un solo pueblo de este suelo que no posea un bronce representando la noble estampa de Velo de Dijique. El héroe poseía desde su más tierna infancia un puñado de las virtudes más queridas al espíritu como son la fe, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la delitanza, etc. Vale decir que en él se encontraban los valores espirituales que lo harían héroes de la guerra o prohombres de la paz. Y el destino quiso, para la gloria de nuestra querida armada, que le pudiese actuar en la guerra en las condiciones más difíciles para que este manojo de virtudes que huirían en su corazón saltaran al cielo de los héroes y desde ese momento sublime nos han obligado a los que usamos, usan y seguirán usando el uniforme azul a tratar de imitar al padre espiritual de esta institución. Es para todos los marinos de hoy y de siempre indispensable recordar en este mes de mayo y hoy día especialmente la figura de Pratt la valentía del hombre la fuerza de sus sentimientos y la insuperable calidad de su espíritu ya que sólo en la medida que seamos capaces de imitar estos ejemplos podremos servirnos de la herencia que él nos dejó herencia cuya base está en nuestros corazones que se transforma en los atributos que poseía la herencia por la sola voluntad de nuestra convocación ser fuertes, prudentes tener caridad con el próximo tener la fe que Dios nos guía y lo que sucede es siempre lo mejor que puede suceder que este 21 de mayo sea para todos nosotros momento de meditación y de introspección de nuestras conciencias y que hagamos el firme propósito de llegar a la cumbre que nuestros limitados poderes humanos pueden permitirnos los invito a mis hermanos que nos unamos en la nación y digamos la misma que Jesús nos enseñó pidiendo para que el eterno descanse en nuestras sedes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu maestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y vínganos del mal dame Señor el descanso eterno y brille para ellos la lucha perfecta que la salva de nuestros héroes caídos en el combate lo magnifique por la misericordia de Dios descansen en paz honorable audiencia al combinar las jubes madres es un honor dirigirme a todos ustedes para reflexionar sobre el significado y la importancia de los héroes antes de adentrarnos en la conmemoración de los héroes y su legado permítanme expresar un saludo cordial a todas las autoridades presentes quienes representan el compromiso y la dedicación de nuestra nación hoy conmemoramos las glorias navales la figura de Pratt Aldea, Serrano y la gran adotación de la esmeralda son quienes nos enseñan que en el cumplimiento del deber no hay excusas estos héroes nos legan su ejemplo en palabras de Pratt su guía Dios nos guía lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder con ello Pratt refleja su fe confianza en Dios su ejemplo que se fue forjando en su carácter al mirar y contemplar la persona de Cristo quien en una cruz dio su vida por toda la humanidad esta impronta más gallalta de la defensa de la nación es fiel reflejo del ejemplo de Cristo para Pratt y sus hombres el amor y la bandera siempre han de flamear en el corazón del marino y en todo chileno todo país requiere de mujeres y hombres dispuestos a defender la soberanía Pratt y los héroes de Quique sabían que detrás de ellos había un país que les necesitaba por ello sin vacilar ofrendaron su vida hoy necesitamos recuperar no solo la impronta de Pratt sino que además que nuestro Estado promueva una educación que fomente una cultura republicana que valore sus emblemas y respete a los demás como legítimos otros alejándonos de toda discriminación en palabras de Pratt comilla ánimo y valor cierre comilla son expresiones pertinentes para que en la búsqueda del bien nuestra bandera nunca sea agregada aunque la contienda sea desigual su legado no desafía a construir un país fraterno justo y solidario no importa desde qué ángulo busquemos aportar al país Chile necesita mujeres y hombres que trabajen sin odio ni rencores que estén dispuestos a dar siempre lo mejor y así hacer un país más seguro y sostenible donde el vecino vuelva a caminar por las mismas calles en las cuales caminó el héroe sin miedo y fruto del esfuerzo construyamos entre todos civiles y militares una patria más fecunda llena de personas que eligen el bien al recordar al recordar a Rack y sus hombres permítanos Señor que nuestra Armada continúe por el camino de la integración permitiendo que cada vía sea la marina de todos los chilenos rogamos al Señor su bendición desde nuestro comandante en jefe hasta el último comete y bendice Señor nuestro país sus autoridades y sus habitantes amén